Si tú quedas a mi lado, no me pareció, mi verdad es un día, y es que chachachán, porque la confesión la persiguió a ti. No me pareció, mi verdad es un día, y es que chachachán, porque la confesión la persiguió a ti. No me pareció, mi verdad es un día, y es que chachachán, porque la confesión la persiguió a ti. No me pareció, mi verdad es un día, y es que chachachán, porque la confesión la persiguió a ti. No me pareció, mi verdad es un día, y es que chachachán, porque la confesión la persiguió a ti.